ee no no hay nada no dígale si un juego te corre qué pasa pues que sientes placer no sé no sé cómo es saber si te corren los juegos de pc hijo puto que cabrón jaja juego de palabras mira la especificación técnica o puedes suicidarte o puedes comprártelo para consola es que yo estoy perdiendo esta conversación vale yo no bueno venga dale ya graba tío hemos empezado hola ya estamos aquí otra vez vaya mierda episodio 10 episodio 10 mira 10 episodios que bien estamos todos tendremos que empezar a usar los dedos de los pies te voy a pegar bueno yo soy juanjo humor inteligente sí sí que aquí más hay por aquí no lo que está preparado a la ley el fin el pleno de testigo y de carlos y luego entro yo Es verdad, tú lo has dicho Sí, y yo no, pero ¿Tú quién eres? Yo soy el U-Torre encerrándose Y yo, pero esto es un plagio, tío Esto seguro está patentado por gravina, tío No, lo dudo No, 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 tío Esto está patentado por gravina, ¿eh? ¿Tú quién eres? Ayer voy yo a registro civil o patento ¿El qué? ¿El qué va a patentar exactamente? No lo sé Daré ahí un buen rato Eso ya es suficiente, ¿no? Bueno, hablando de patente y estas cosas ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy hablo yo Bueno, ya la gente lo sabrá por el título De fregonas Es un tema apasionante Ese maravilloso mundo, el mundo de las fregonas Yo estaba esperando este podcast que llegara ya No podía aguantarme la emoción Este es el podcast que nos llevará la fama La fortuna, las drogas, el dinero No, 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 en verdad En verdad, en verdad lo de la... Lo de la... El título de este podcast es un error, ¿vale? No vamos a hablar de fregonas Vamos a hablar... No, es broma, ¿no? Así que vamos a hablar de fregonas Jeje Bueno, ¿empezamos o qué? Ya, dale Que estamos sopa, ¿eh? De noche y eso No, de noche Si son las una y media de mediodía Ah, eso es verdad Nunca son las dos y cuatro minutos de la mañana Nunca Es que Lope vive allí en Moravia Entonces allí hay otra... No, ¿recordáis que me secuestraron? Todavía sigo allí Claro Es verdad Allí hay otra luz Estoy en Kosovo Está amaneciendo por aquí ¿Y cómo coño estás con esta internet? ¡Con el USB Wi-Fi de Movistar! ¡Puedes conectarte en cualquier parte! ¿Esto qué es? ¿Es fan gratuito o qué? ¡Cago en la hostia! Luego las cobramos Tus cojones lo vamos a cobrar Bueno Vamos a empezar a hablar A ver ¿Qué es una fregona, tío? Momento, tío Impulno este podcast Tío, que nos han comentado en el Facebook, tío ¿Otra vez? No, otra vez, ¿no? Un chaval Que si... No voy a decir nombre Para que no la coseis Pero hay un chaval Que nos ha dejado un comentario en Facebook Y más chavales Que nos han puesto Me gusta en el Facebook Eso es degenerado, ¿no? ¿Cómo te ha quedado? ¿Uno? ¿Dos? Vale Pero ya hay este A lo menos se han equivocado Y en vez de poner No me gusta Le han dado a me gusta Porque como en Facebook Solo te dan la opción de me gusta ¿Eso en qué podcast? En vaya mierda de podcast Que somos nosotros, hombre Bueno, ¿y qué dice este señor? Eh, no, sí Ya le contestamos ahí No voy a leer el comentario Pero vamos Que eso, que ya tenemos Tenemos fans Así que animaros Con comentarnos cosas Las leemos, respondemos Enviadnos audio, correo, pro Lo que queráis Sí, sí Y cuando tengamos cierta audiencia También en el podcast Bueno, Io Vamos a hablar ya de fregona ¿Qué es una fregona, coño? ¿Qué es una fregona? Una fregona ¿Qué es una fregona? Esa pregunta se puede mirar también Desde un punto de vista filosófico Sí, sí, seguro Pero bueno Un palo, tío Con un trapo abajo Bien Te lo digo yo, ¿vale? Una fregona Es un utensilio Lo estoy leyendo Como lo definiría la RAE La Real Academia Española Es un utensilio Para fregar los suelos Sin necesidad de arrodillarse Porque recordamos Que antes de la existencia De la fregona Que es un invento Muy reciente Qué gran definición Sí, sí Es un utensilio Para fregar suelos La fregona Parece lógico Pero es complicado, ¿eh? Bueno Eso sirve para limpiar suelos Y también para recoger líquidos Del suelo ¿Ok? Está ahí fácil, ¿no? No me gusta Porque yo he limpiado El techo también Con una fregona ¿Y las paredes, no? Believe it or not Yo he limpiado El techo Con una fregona Porque lo había llenado De mierda Tirando para arriba Una Coca-Cola Siempre Y yo Estamos usando aquí En el título también Del podcast Estamos usando La palabra fregona, ¿vale? Pero es que puede Que haya gente Que nos escuche Fuera de España Y no tenga ni puta idea Bueno, ya lo hemos definido Entonces Lo saben, ¿no? Pero Puede que le suene raro Lo que es fregona ¿Qué fregona? Qué raro lo llaman esta gente Porque hay diferentes formas De llamarlo Según los sitios, ¿vale? Aquí en España Lo llamamos fregona ¿Fregona? Sí, sí El mocho De toda la vida Bueno, también están los de pueblo Como López Que lo llaman mocho Y Mopa Olamazo También Se le ha llamado En España Aquí en España Pero eso es más bien Ya antiguo Castellano antiguo Bueno, al principio Mira Lo voy a decir Al principio se llamaba Lavasuelos O fregasuelos ¿Vale? Bueno, también se la ha incluso llamado Escoba ultramoderna Que dices tú Madre mía Vale La fregona ¿Vas a contar la historia Del nombre O lo puedo contar yo? Dímelo tú Yo no lo conozco Pues básicamente Hay que decir que Lavasuelos Lo siento Lavasuelos O fregasuelos Es un nombre español Porque el invento Es español ¿Vale? Español aquí Sí, venga, dime Millonair El tío Por lo visto Que lo inventó Que no voy a entrar En la polémica No, no, no Decía en nota Que Que él quería Llamarle Lavasuelos Porque decía Que fregona En la época Era un poco Despectivo Eso lo voy a entrar yo ahora Yo lo explico ¿Vale? Yo Esto 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 lo digo yo ¿Vale? Entonces no me diga Que lo cuente Que no lo conoce Es que no sabía Lo que iba a decir ¿Vale? Digo bueno Bueno Ya lo cuento yo Vamos Lo pongo ahí En mi guión Total Que es para que la gente Se familiarice más Porque al principio Se llamaba Lavasuelos ¿Vale? Pero ya No os voy a decir Nombres Porque lo digo luego Si tuviese leído el guión Y digo que Efectivamente Lo llaman fregona Porque es como se le llamaba A la gente que fregaba Básicamente A las mujeres La fregona Por las mujeres Sí O también se le llamaba Incluso se podía llamar Fregón a alguien A un hombre Entonces claro Le adjudicaron ese nombre A la fregona Porque el que limpiaba Pero era despectivo Es que es más Es que claro Era un producto más familiar Por tanto vendería mejor ¿Entiendes? Es más intuitivo Porque si te dicen Lavasuelos Bueno Pero si te dicen fregona Ya sabías automáticamente Para qué servía Sí, sí Bueno Vamos a Deja de decir fregona Y vamos a mirar en otro sitio Para ver si a la gente le suena Por si no ha entendido Por la definición No sabe lo que es Bien En Uruguay Por ejemplo Se le llama Lampazo A la fregona En México En Salvador No, no, no Espérate, espérate Todavía no termina con Uruguay Ah En Uruguay también usa Que esto también se usa en España No sé si en otras partes Una cosa que ellos llaman Secador ¿Vale? No sé si la Wikipedia Me está engañando Pero el secador Viene siendo el La especie de escoba Que tiene uno Que Que tiene Flecos de fregona Al final ¿Lo has visto? Sí Que es más Más alargado ¿No? Que es más Una fregona alargada Básicamente Rectangular Sí Lo usan las limpiadoras De los cortingles Por si Sí, sí ¿Sabes? La típica limpiadora De centro comercial Usa eso Pues allí en Uruguay Usan el término Secador también Bueno, no No lo usan Coño Que usan el secador Que es otra cosa Completamente diferente A la fregona Allí le llaman Lampazo No sé En México El Salvador Perú Chile Panamá Colombia Y Honduras Lo que vendría siendo La gente Morenita y baja Es trapeador Venga Trapeador Trapeador Me gusta, tío Parece un superhéroe Un villano De estos cutres O no Es el trapeador Madre de Dios Bueno En España Bueno En sus comunidades Pues le llamamos esto Fregona Ahí aquí pone Chumi Pero a mí no me suena Chumi Mocho Mopa Sí, Mopa Sí, escucha Pero yo le llamo Mopa más bien A los flecos De las fregonas Pero bueno Sí, sí, exactamente La mopa es otra cosa ¿Cómo? ¿Qué es la mopa? La vida La mopa es otra cosa ¿Qué es la mopa? Como un cepillo Con un Pañuelo Atado al extremo Que la echas Como abrillantador Y lo pasas por el suelo Me lavo con un trapo Atado Un palo Bien Bueno A mí me ha sonado a eso En Nicaragua También se le llama Lampazo Igual que en Uruguay En Costa Rica Lo llaman Palo de piso Ese me encanta, tío Palo de piso Ese me parece El mejor, tío ¿Por qué? No sé Porque es muy descriptivo Vamos a ver Piso de suelo Piso de suelo Palo de piso Como en los season, tío Dice Que le estoy poniendo nombre A los animales Bicho de rama Bicho de tierra Bicho de agua Palo de piso Perfecto, tío Es como descriptores Palo de piso Claro En Venezuela Se le llama Coleto Y En República Dominicana Se llama Suape Bueno Estos dos últimos No sé por qué Si alguien nos lo explica Estaría muy bien Pero vamos Exactamente Si vivís en otra zona Se llame diferente O hemos dicho algo Que esté mal Pues hacernoslo saber Y ya está Es lo único que podemos Además El término fregona Al inventor No le sentó muy bien Llamarle fregona Porque claro Hemos dicho que fregona Es despectivo A la persona que friega A esto no le gustó Al creador de la fregona Pero como lo aceptó La RAE ¿Qué es la RAE? La Real Academia Española De la Lengua Pues como la RAE Dijo que estaba bien Pues ¿Qué iba a decir el inventor? Bueno Ya entraremos Ya no es la RAE solamente Sino Que si se populariza Y la gente lo conoce Por ese nombre Pues lo más inteligente Es aceptarlo Por cierto Ya he encontrado En la Wikipedia Lo de la mopa Está también en la fregona Así Debajo de los nombres Existe también Una mopa seca Y sin nada Para recojar polvo Que es lo que yo había dicho Claro Es que la mopa Es un Básicamente Es lo que tiene Debajo La fregona Se le puede Puede usarse Para mojar agua Y para Limpiar polvo ¿No? Y Bueno vamos a pasar ya A la historia de la fregona Bueno pues Antes de 1956 Como he dicho La gente Limpiaba los suelos De rodillas Con un paño Y un cubo Claro Esto era una mierda Porque tenía que estar Todo el rato agachado Y los hombres Los cojones Se agachaban ¿Me entiendes? Pero en verdad Era bonito tío Porque Es en plan En plan Mad made Allí Yo me imagino Si él empieza Limpiando el suelo De rodillas agachadas Y todos los tíos Cada tío que pasa De un cachete en el culo Sin problema ninguno Tío La gente no se ofendía Como hoy en día Ni nada tío Era una época Más Más sencilla tío Mad made Que bonito Bueno pues Esto A nuestro inventor No le parecía Muy correcto Claro A Manuel Jalón ¿Vale? Ya menciono El inventor La inventor de la fregona Fue Manuel Jalón ¿Vale? Corominas Y el que diga lo contrario Miente Y quien diga lo contrario Le cortamos las orejas ¿Quién coño es este tipo? ¿Quién coño es este señor? Pues este señor Trabajaba con Emilio Belvis Montesano Otro nombre Manuel Jalón Y Emilio Belvis Y ambos Eran ingenieros Aeronáuticos En la base aérea De Zaragoza ¿Vale? Aquí en España Aragón Eran oficiales De la base aérea Y estos señores Veían como Llegaban nuevos modelos De aviones ¿No? En su En su trabajo Ellos eran oficiales Y con ello Bueno El Manuel Jalón Vio como Cuando fue a América Vio una Hace un curso De aviación Por lo visto Hace un curso De aviación Pues Descubrió Claro Los primeros aviones De estos A reacción Pues vio que los Limpiaban con unos Cepillos ¿Vale? Que los de mantenimiento Engrasaban En los cepillos Para darle después A las piezas De los aviones ¿Vale? ¿Me entendéis? Sí Y utilizaban Una especie De cubos ¿No? Cuadrados Que ahí Echaban aceite ¿Eh? ¿Cuadrados? ¿Cubos cuadrados? Sí Con unos rodillos Encima del cubo En horizontal Me suena Super marciano Tío Un cubo cuadrado Por algún motivo Me suena rarísimo Es como una caja Más bien Ya Entonces le echaban aceite Los rodillos Se empapaban de aceite Y los cepillos Digamos que Los mojaban ahí Y con eso Limpiaban las piezas O engrasaban las piezas De los aviones ¿Vale? El cepillo Es como si tú Si tú lo agarras Si tú lo empuñas Ese cepillo La parte del cepillo Que digamos Raspa Por decirlo de alguna forma Está inclinado A unos 45 grados No sé si me explico ¿Vale? Que es decir Que el palo Sí, yo lo he visto Que el palo Estaba inclinado Un palo cortito No muy largo Y con eso limpiaban ¿Me entiendes? Yo he tenido Eso Ese tipo de cepillo En mis manos Lo he usado Para limpiar el agua Del suelo Es como el de estos Para limpiar los vates No es absorbente No es absorbente Es como un cepillo Para limpiar los zapatos Pero es Como una escoba pequeña Sí, sí Una escoba pequeña No Una escoba grande No Es un cepillo así chiquitito Pues Entonces no es el mismo Bueno Es que Claro Carlos encontró una versión Y yo encontré otra Y estamos aquí Comparando No, no Yo no es que haya encontrado nada Esto es mi experiencia Yo he visto unos cepillos Ah, bueno De limpieza industrial también Pero para engrasar O para limpiar polvo Vete a saber Básicamente era Aquello era Como una escoba Pero más Más alargada Y era en 45 grados Exactamente Sí No sé La verdad no sé Para qué era Vamos Yo allí lo usaba Para cuando regaba el suelo Echar el agua para afuera Pero no absorbía Sino empujaba la agüita Porque era Era una escoba No absorbe agua Sino Barre Aunque parezca mentira De este tema Hay muy poca información En internet Y hay que contrastar Información ¿Vale? Que nosotros la creamos La información Con los medios Lo hacen Nosotros también ¿No? Claro Bueno Entonces estos dos señores A Emilio Belvia Y a Manuel Jalón Se les ocurre la idea De hacerse socios Junto a nueve personas más Que no sale en internet nadie Y fundan La empresa Rodex Muy importante este dato La empresa Rodex En La empresa La fundan En una tienda De recambios Que tenía Emilio Belvis En Zaragoza Una tienda De recambios De automóvil ¿Vale? ¿De recambios de automóvil? ¿Pero en la tienda Pusieron la empresa? Sí En la tienda Empezaron a hacer Las primeras fregonas Sí, sí Bueno El primer modelo De fregona Que sacó la empresa Básicamente era un palo Con un trapo Y unos cortes Porque no tenían Mucho dinero Para empezar A crear Fregona Tú le pones Un trapo Le pones un palo Y lo cortas en tiro Pero claro Se dieron cuenta De una cosa Porque ¿Cómo quito yo El agua sucia De esa fregona? Porque Nosotros estamos Acostumbrados A coger la fregona Mojarla en el cubo Y bueno Fregar ¿No? Pero En aquella época ¿Cómo quito yo El agua sucia De la fregona? Claro Si me tendría Que agachar Coger La mopa Digamos De la fregona Estrujarla en un cubo Volvemos a lo mismo Los tenemos que agachar Sí Entonces Quiero destacar Que el invento Realmente No fue La verdadera revolución Bueno sí La fregona fue una revolución Pero es que La fregona no es nada Sin el cubo ¿Vale? Claro El cubo realmente Porque la fregona Realmente Si la mira No ha evolucionado nada No Casi nada El cubo ha ido cambiando Es más Es más Piezas de ingeniería Más Más Interesante Que una fregona Sí El cubo Porque tú No lo has pensado nunca Pero Tú una fregona No eres nada Necesitas tu cubo Para fregar Con el La pieza esta de plástico Que utilizas Para exprimir Digamos La mopa O La parte de abajo De la fregona De acuerdo Entonces Rode Patenta Basándose En las cajas De aceite Que vio en la base El señor Emilio Y Manuel Jalón Patentan Un cubo Con dos rodillos ¿Vale? Que se accionan Con un pedal Que como Si podríamos Describirlo como Los rodillos De humor amarillo En los que la gente Se cae Pero es pequeño Y pegado Unos rodillos De amasar Mongolo Si Más pequeñitos Mira Lo voy a explicar mejor Un cubo Le pones dos rodillos A los lados ¿Vale? Dos rodillos Mira Ya lo tengo Rodillos de pintar Los rodillos de pintar Las paredes Exactamente Pero Sólidos Porque los rodillos De pintar De pintura Están hechos Con algún Batería Para poder pintar Bueno Rodillos de amasar Coño Están unidos Por muelles Y se accionan Con una palanca Como en un pedal Como las papeleras De los servicios Que tienen un pedal Para que se abran Si Pues al pisar el pedal Los rodillos Se juntan ¿Vale? Ese era el primer cubo Porque recordamos Que estamos en 1956 Y no tenemos La pieza de plástico Que conocemos ahora Para exprimir Las fregonas Yo lo que Hombre A ver Se cierran Con las fregonas En medio ¿No? Obviamente Exactamente Ahora lo iba a explicar Y eso Es que Entonces yo me imagino Una cosa Yo me imagino Entonces un mecanismo Era en plan Que yo meto Las fregonas En el cubo Así sin tocar el agua Pulso el pedal Exactamente Lo tiro para arriba Y escurre el agua Tiras para arriba Y escurre el agua Pero tienes que tirar Para arriba Exactamente Tienes que tirar De la fregona Hacia arriba Mientras que Pulsas el pedal Si espérate Ahora voy a decir Los problemas ¿Vale? Los principales problemas De este cubo De este pack Porque ellos vendían La fregona Más el cubo Lo vendían todos En un mismo pack Solo faltaba Se venden Por separado Tío No me jodas Ya es lo que te quedaba Por ver Que te lo vendan Por separado Hombre A mi me parecería lógico Pero porque no me he dado cuenta Aún De lo importante Que es el cubo Bueno Los principales problemas De este pack Bueno Del cubo Mejor dicho Que es la revolución auténtica Es que Al tirar los flecos De la fregona Que eran trapo Era un trapo sucio Se rompían Ahora al tirar Así Los muelles Del cubo Fallaban Y la gente Claro Al pisar Y tener que tirar Para arriba La gente se caía A tablar Claro Es que claro Perdías el equilibrio Estabas sobre un pie El otro Sobre el cubo Y encima tenías que tirar Para arriba Hacer una fuerza contraria O no ya O no ya que te caigan Tirar todo el agua Tirar el cubo Toma por culo O tirártelo encima O tirártelo encima Que es otra Además no recogías Suficientemente agua No recogías suficiente agua Que básicamente Era una mierda Era una mierda Y era muy caro Porque las fregonas Las hacían de madera De palo de madera Bueno Pues este primer pack El problema tenía Bueno Ya lo he dicho Se vendió bastante bien Pero no fue un auténtico éxito ¿Vale? Entonces Rodex Consiguió Manuel Jalón Consiguió convencer O comprar No tengo muy claro Si compró la empresa o no Consiguió convencer A una empresa textil Para que cambiase Toda la maquinaria Para obtener Fibras de algodón Que favoreciese La absorción de agua En su fregona Es decir Crear flecos de fregona Básicamente Tenía ya Una empresa textil Que le fabricaba Las fregonas Por así decirlo ¿Vale? Y gracias Que es la Las fregonas Que tú Antes del post Que me mencionabas Carlos Que no te gustaban Que son las fregonas De algodón Con flecos Ah Si como las odio Las de algodón Son Es que yo creo Que solo he visto En mi vida Dos tipos de fregonas Una es La Que son Tiritas rectangulares Si Y otra es la Que son más Como cuerda Son hechos de materiales Más De De una De una tela Más absorbente Que las de algodón A mi es que las de algodón Me parecen horribles Yo creo que eso Deberíamos de De erradicar Tío De algodón Vale ¿Las de tira? ¿Las de cuerda? ¿Las de cuerda? Las de cuerda Las de cuerda Esas son las mejores Soy Soy unos desviados Todos los que estáis O sea Es como el gesto Es como la pesi La coca cola Las fregonas ¿Tú de qué lado estás? ¿De las fregonas? Yo a mi me gustan las modernas Las de algodón Son de 1950 y pico Tío O de 1960 Se lleva los retros Últimamente Sí, sí Eso sí que es verdad Ahora le está dando a la gente Por eso Es que no entendéis de moda Oh, de verdad Bueno, pues Esta fregona Permitía, claro Mayor absorción de agua Y además Sus flecos eran flexibles Cosa Atención Que aprovechó Emilio Belvis Emilio Belvis Decidió patentar Un nuevo sistema Que llamó Lo patentó él Emilio Belvis Patente de Emilio Belvis Patentó el exprimidor De escoba Para fregar suelo Que tú dirás Pues lo que nosotros conocemos No aún Es como las piezas Que nosotros tenemos En nuestros cubos Que es así Como una especie de cono Con agujeros Yo lo definiría Como un embudo Con agujeros Exactamente Un embudo con agujeros Bueno, pues Era eso Pero con Piezas de metal Y compuesto De varias piezas ¿Vale? ¿Y cómo se escurría El agua? Pues Igual Pero en un de estos de metal Tú la metías en la fregona La escurrías Y lo mismo Pero a esas de metal Es cuando empujara ¿Qué pasa? Sí Vale Esta es la primera patente Pero A Manuel Jalón No le parecía bien Porque la había patentado Emilio Belvis Entonces La patente no era De la empresa Que sería lo lógico Es de él Y a esto No le gustaba A Manuel Jalón No le gustaba A Manuel El cabrón Cogió la idea De la empresa Y se fue allí Venga Esto lo he hecho yo Sí, sí Con toda cara Total Que se empezó A comercializar Este nuevo modelo De cubo En 1962 62 Junto con Las fregonas De algodón Que fue el segundo pack Pero Se vendieron Muy pocas Muy pocas unidades ¿Vale? Normal Porque además Era muy caro Al ser piezas De metal Las fregonas De De madera De roble Esto no se vendió Muy bien Así que Emilio Madera de roble Tenía que ser Sí, sí, sí Eso le dio La edición coleccionista ¿No? De las fregonas Las primeras Bueno, así que Emilio Belvi Vendió sus acciones A Rodex En 1965 Hacía pocos años después Y demandó a la empresa Por impago de royalties Así que quería el dinero E irse Ya está Toma por culo Mientras tanto En otro lugar Manuel Jalón Patenta En 1964 Casi antes Un poco antes De irse Emilio De la empresa Ya Manuel Jalón Y sus Nueve personas Que estén con él En la empresa Están Siguen trabajando En cambio El Vilo Belvi Ve que fracasa Su modelo Y se va Y patenta Que es lo que Estaba diciendo Carlos antes Un modelo De De cubo Digamos En la que La pieza de plástico Es la que todos conocemos Bueno, coño La pieza que te viene ahí De plástico Que todos conocemos Pues es esa misma Exactamente Unas evoluciones De 1964 Y es Se llama Modelo Cisne ¿No? O Gaviota O algo así ¿No? Se llama Gaviota El Cisne Es que no lo tengo muy claro Yo no he visto en mi vida El modelo Cisne Lo he buscado por internet Vale, pues Gaviota Y no lo he encontrado No sé qué coño Es el modelo Cisne Seguramente Se va a ver Esto es lo que Entonces Que no le aceptaban La patente Porque era muy parecida A la de Emilio Pues yo lo he escuchado Al revés No, pues está mal Es que claro En internet Está la versión de Emilio Y la versión de Manuel Jalón Por eso hay Esta controversia Yo me creo Pero bueno Sí, sí Es Manuel Jalón El que la Digamos que patentó Es lo que estoy diciendo Emilio patentó Una versión Después Cuando se fue Manuel La La mejoró En vez de hacer Varias piezas de metal Era una sola De plástico Voy a poner en el post En Vayamierda Voy a poner un enlace A un vídeo Que sale Manuel Jalón Hablando de esa pieza Diciendo Es que esta pieza Es maravillosa Tiene una estructura Perfecta Se agarra por los laditos Al cubito Es perfecta Encima Cuando tú lo metes Para entonces Se deforma un poquito Y exprime más Y te queda Sinceramente A mí también me pone No hombre Manuel Jalón Es un tío así Con barba Que tiene su encanto Pero la pieza Esta Tío A mí también Me la pone dura Si la miras bien O sea Si miras Desde que Desde que Desde que Año lleva Esto sin cambiar Tío 1964 1964 Tío O sea Y no ha cambiado Nada Porque funciona De puta madre Tío Exactamente Incluso en el vídeo Me dice No sé qué Universidad Le pidieron a los alumnos De una universidad Que mejoraran Esa pieza Y no lo consiguieron Eso dice Es que no Es que ya está No Es que No lo arregle Además Tenía unos ganchitos A los lados Como una especie De raíles O huecos Para engancharlo Al cubo Es decir Podías engancharlo A cualquier cubo No tenías que comprarte El cubo Bueno Además es súper Es mucho más barata En cuanto a materiales Son más baratos Y su construcción También es mucho más Barata Y que es un acierto Es un acierto Además El tema del plástico Porque es más flexible Permitiendo que Que estruje Exactamente Bueno pues que Si es una Es una pieza De ingeniería Muy Muy bien parida Claro que sí Bueno pues Este pack De lavazuelos Se llamaba así ¿Vale? Todavía no se le llamaba Fregona Este lavazuelo Se vendía Con El lavazuelo De algodón Más Un cubo Con la pieza De plástico De bajo coste Podría decirse Un cubo De bajo coste Más También el palo También era ya De plástico Es decir El ahorro Era mucho más barato Aún así Sigue siendo caro ¿De plástico O de aluminio? De plastiquete De plastiquete El mismo material Que usaban Para Para La pieza Que llevaba el cubo Digamos Esto Atrajo la atención De muchas empresas ¿Vale? Ya fue cuando Tú dices Que se le Hizo el boom De marketing La empresa Y este El producto este Se vendió Muchísimo Gracias a la publicidad Es más Sí la publicidad Turistas E inmigrantes Lo exportaban A sus países Porque era Un gran invento Fue De hecho Sí dime Dime De hecho Hay muchas historias De Esto del Tema de la publicidad Una de las Más llamativas Es que lo que hacían Era Se iban A la vuelta ciclista Que por lo visto Era algo que Lo petaban En aquel momento Y Se iban Al coche Escoba Que para los que No sigáis El ciclismo Es El coche Que va al final De todos los corredores Por si alguno Se cae O se queda Rezagado O le da un ataque O lo que sea Y El coche Le montaban Una fregona En lo alto Una fregona De plastiquete Claro Recuerdo Que se le llamaba También La super ¿Cómo era? La super La escoba Supermoderna La escoba Supermoderna Exactamente Y van por ahí Explicándole También a las amas De casa En los centros comerciales Cómo funcionaba Bueno No centros comerciales Porque no había De tienda En tienda Más bien Sí incluso No enseñaban Los dependientes Se ponían A limpiar Digamos Su tienda Con la fregona Para que las amas De casa Lo viesen Le explicaran Viesen cómo funciona Es decir Ya no tenían llave Ya en el producto No se quedaban Esto que es Un cubo con una mierda encima Esto que Me da igual Ya ven cómo Se fría con el producto Entonces ya aprenden Y además Uno del El cambio de El que popularizó El tema de fregona Fue uno de Uno de los vendedores Sí Fue Enrique Falcón Morellón Efectivamente Este señor Apoyó a Manuel Jalón Un huevo Bueno Aunque Este tío Fue el que El Enrique este Fue el que le llamó Por primera vez Al lavazuelo Fregona Es que Es que es mucho La verdad Si fue un acierto Sí, sí Manuel Jalón No estaba de acuerdo Con este nombre Pero como la gente Ya lo ha llamado Fregona Pues qué iba a hacer ¿Sabes? Y una También una cosa Que me estuve mirando Y era graciosa Es una de las Una El primer artículo Que se conoce De prensa En el que se menciona La fregona Tío Sí, sí Consta de 15 de junio De 1958 Es decir Antes de que pegase El boom ¿Vale? Y es periodista Recuerdo El 64 Es cuando metió El boom No, el 66 O el 65 Alrededor de esa fecha Dime, dime Entonces En el Alrededor De finales De los 60 De 67 De 68 Es cuando pegó El boom Pero la primera referencia Que se tiene De De mencionarse En la prensa Es el 15 de junio 1958 Sí, sí ¿Vale? Correcto Que explica En la muestra internacional De Barcelona Y cito Se ha presentado Una escoba Ultra moderna Para ser usada Por todas las familias Ahora que las tradicionales Chachas Están en vía de extinción Y que los hombres También podríamos utilizar Sin avergonzarnos Sí, sí, sí O taqueado Ese es el título Nada más, ¿eh? No, no Eso es una cita Del artículo Después El periodista Por lo visto También describía Cómo funciona Cómo se cambian Los flecos Cómo se friega De pie En fin Que daba Un aspecto Positivo Del producto Digamos Claro Esto ya La gente fue Como loca A comprar Es que es un producto Maravilloso Y además Dice Manuel Alón Que le llegaban Muchas cartas De gente Diciéndole Que aquello Era la polla Incluso Una de Un cura Que decía Que era la hostia No tener que fregar Toda la puta iglesia De rodillas Exactamente Estupendo Claro También tenía Su competencia En que Limpiábamos La limpiadora Creían Que perderían Su trabajo Por el simple hecho De haber Un invento Que fregase Más rápido Claro Sí, bueno Pero Había un sector Que estaba en contra Pero bueno Pero También no Tenías fregar De pie No te creas Exactamente El primer mes A lo mejor Hasta te divierte Y empiezas a tirar Cosas solo Para recogerla Pero después Ya se te hace Monótono Uy, se me ha caído El vaso Voy a usar Mi escoba Ultra moderna Se siente Super poderoso Tengo un palo Oh Dios Tienen un palo Ahora si la mujer Le toca el culo Como más men Tenía un palo La mujer Ya, pero ya no Mola Porque ya no está De rodillas Bueno Vamos a continuar La historia Esto está muy bien Pero Espera Espera Que te voy a contar Una anécdota muy buena Dime Dime Por lo visto Hubo Y si Llegaron a hacer Alguna demostración Con Manuel Alón Allí Lo que pasa es que Él lo que hacía era Que por lo visto En notas Dejaba al comercial Que lo explicase Y él estaba por allí Como de incógnito Sí, sí Tiene la gente Que decía Dice que Uno de ellos Estaba en una especie De feria De muestras Y uno de los organizadores De la feria Se acercó Hasta donde estaban ellos Con todas las fregonas Y le dijo ¿Cómo han podido venir Desde España Y contratar un puesto Tan caro Para vender esta tontería? Porque era Una especie de feria Había que comprar un puesto Para explicar Lo que estaba teniendo Y él le contestó Bueno, no es una tontería Véalo usted Si no es la demostración Que le vamos a hacer Entonces le explicaron Cómo iba la cosa Y el notas dice Que le contestó Bueno, si esto fuera Tan bueno como dicen Ya se hubiera hecho En Alemania ¿Cómo? Que un invento Tan bueno como este No puede ser de España Claro, claro Si esto fuera bueno Si esto funcionase No sería español A mí me parece lógico Es una mentalidad Muy española Una cosa que he escuchado yo Que no lo he entendido muy bien Que se lanzaron telas En paracaídas Sobre las ferias Esto no lo entiendo Eso era muy típico En la época Era lanzar Bueno, eran telas Lo cual es un poco caro Hoy en día Es lo típico Que vas por ahí Y te encuentras Que está todo el suelo Lleno de publicidad Tío Ya, ya Que ya está prohibido De unos años esta parte Ya no se puede arrojar Publicidad de los aviones Pero bueno En la época puede ser Que sí Pero en paracaídas No, los tiraban Ya tomado por culo Sí, sí, claro Pues muy bien Bueno, vamos a continuar La historia Porque tenemos un personaje Que hemos dejado olvidado Manuel Jalón Lo peta Pero ¿qué pasa? Emilio Pues Emilio Al ver el exitazo Que tuvo la patente De Manuel Jalón Pues digo Hostia Pues aquí quiero yo Con un tosor Que yo quiero llevarme pasta Entonces decidió Demandar a Manuel Jalón Diciendo que ese cubo Esa patente Era un plagio Y claro Él quería ver pasta Pues realmente Era muy parecida Total Que el juez Le mandó a tomar por culo Porque decía el juez Que al ser una notable Mejora del producto Que no tenía Que no tenía nada que ver Con su anterior Porque era casi revolucionario Bueno Yo pienso que puede que El dinero de lo que ganó De lo que vendió Con las fregonas Supongo que le ayudó A ganar el juicio ¿No? Puede ser también No lo sé Yo la verdad es que Lo veo bastante claro De primer momento Que no es lo mismo Sí Es casi lo mismo Es muy parecido Pero no Parecido Pero es que lo de Emilio El V era una puta mierda Exactamente No hubiese ganado nada Es más No ganó nada Es que eso Bueno pero Se me ha abandonado La empresa Por culo cabrón Sí sí Pero lo que más Me llama la atención A mí de esto Es que los Herederos No coño Los predecesores De Emilio Belvi Sí 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 Sigan dando por culo Por todos lados Diciendo que fue Emilio Belvi Es que lo inventó La fregona que conocemos hoy Exactamente Que Manuel Jalón Ha demandado A los familiares De Emilio Belvi Por eso Por jactancia Y de hecho Ha ganado Ha ganado Emilio Belvi Se supone que tiene que tenerse la boca callada Pero Pero esto es mentira Porque yo En la pretemporada de este podcast En la temporada cero Que ha desaparecido de internet Hablé de este tema ¿Vale? Confieso He reciclado el tema Pero hablé mal de él Hablé de que Emilio Belvi Fue el que inventó La fregona Y no es así Es que hay mucha Hay mucha confusión Hay mucha información en internet Diciendo que es Emilio Belvi Y es muy probable Que sea de Incluso en periódico Han llegado A poner un día Una noticia de Emilio Belvi Y al día siguiente Tenés que decir Que no Defendé a Manuel Jalón Porque Porque no Porque llegaron los familiares Y le dijeron No, somos nosotros Y después llegó Manuel Jalón No, coño Soy yo Y el periódico Al ver que era verdad Pues coño Tenemos que hacer algo De hecho Es que eso Es que Ganó el juicio De que Y de los Familiares De Emilio Belvi Desde que El juicio en teoría Tienen que estar callados Y no pueden decir en público Que fue Emilio Belvi Porque yo me he confundido Yo en el podcast Aquel que hice En la temporada cero De hecho Todavía la web Aquella sigue Exactamente Si tú pones Inventor de la fregona Sale 3W Fregonas.net Que el Fregonas.net Es de Emilio Belvi Y fregonas.es Es de Manuel Jalón Es decir Y sale la primera .net Si, si, si Tú pones inventora fregona Sale Sale La mierda de Emilio Que vale Tiene una parte Que explican Digamos Los modelos que hay Los tres modelos Que hemos hablado Porque hemos hablado De rodillos El cubo de rodillos El cubo con la pieza de plástico Y bueno Y otro que voy a hablar ahora Vale No avanzo Un tercer tipo Hablan muy bien De esos tres tipos Y está bien la página Pero después la historia Se la inventan Completamente Es mentira Y a mi me parece muy mal Si, si, si Desde luego Además que yo creo Que una de las principales Pruebas A favor de Manuel Jalón Está fuera de todo esto Tío Y es que Manuel Jalón Por lo visto También es el responsable Y aquí no estaba Ya fue mucho Después del tema De Emilio Belby También es el responsable De las jeringuillas De plástico Sí, sí Las jeringuillas De, ¿cómo le llamabas? Es que no me acuerdo Lo iba a mencionar Que, es más Ha dejado el tema De las fregonas Porque ya La Blamp Presque ha guiado Hasta, vamos Su puta madre ¿Cómo? Espérate Lo voy a buscar En un momento, ¿vale? Velo buscando Básicamente Voy a explicar yo Antes de O sea Puede parecer muy raro Lo de esto De las jeringuillas De plástico Porque yo nunca Me había planteado Que hubiese otro tipo De jeringuillas Pero Hay fotos De que las jeringuillas Antiguas, tío Eran de cristal Eran de cristal De hecho Eran muy Muy duras De usar Porque comprimían El aire muy mal Porque puede parecer fácil Pero mantener un líquido Sin que Este fuera Sin que le entre Fuera mierda Ni oxígeno Ni nada Y que tú puedas Pulsando atrás Eyectar el líquido Es muy jodido Es más Él fue Digamos El que No estoy seguro No, creo que Él no fue Pero él Investigó En las Agujas Hipodérmicas Desechables No sé si el diseño Lo ayudó Él El diseño este De que Imaginaos una caña Un palo hueco Lo cortáis En diagonal La parte de arriba Es No sé si os imagináis La forma Que es forma de pincho Pero Cortado en diagonal Sabéis lo que digo Lo que viene Siendo las aguas De toda la vida Que tienen Como ¿Me explico? Sí, sí Sí, yo lo entiendo Las jeringuillas De siempre Las jeringuillas De siempre Desechables Bueno, pues Se dice que dejó Para hacerlo Las que ya no son Desechables Las aguas hipodérmicas No sé Incluso Hay rumores En Wikipedia Dice No, el tema El tema de la fregona Sí que vendió La patente Pero dice que Por lo visto No se ha hecho En plan Supermillonario Con el tema De la fregona Porque Vamos a ganar Su dinero Vive de puta madre Pero que dice Que Él prefiere Que sea un invento Popular Que no que Cada fabricante De fregona Le tenga que pagar Un pactón Por cada unidad ¿Sabes? Exactamente O sea Es un poco Un invento Podemos fabricar Nosotros ahora mismo Una fregona Y nos baja Exactamente Esto está bien Un buen acto Digamos Un punto positivo Para Manuel Jalón Y para confiar Más en él Que en Emilio Belvi Que es un hijo puta Interesante Y la jeringuilla Tío La jeringuilla es grande Exactamente El Emilio Y además La familia que está liando Esto La familia no tiene Muy buena sangre Vamos a hablar También de De la familia Belvi ¿Vale? Ahora Porque La historia continúa No acaba aquí ¿Vale? Porque ahora En 2008 O 2007 No recuerdo muy bien La familia De Emilio Belvi Fabrica Un nuevo Sistema de limpieza Llamado Sistema Enbel Que es el último Digamos Supermoderno Cubo de fregona Aquí nadie Va a conocer El sistema Enbel Nosotros lo vamos A dar a conocer Está bastante bien Sí, es muy Está bastante bien Pero no lo va a comprar Ni Dios Es sistema De fregado Independiente Ahora Vamos a escuchar Un trocito De la publicidad No Esto es Esto es real Esto no lo hemos hecho Nosotros Avisamos Este anuncio No lo hemos hecho Nosotros Aparece en la web Oficial ¿Vale? Que va Venga Vamos a Motivo más Para no fiarse De los Belvietos Exactamente No spoiler No spoiler Venga Lo ponemos Entra Sistema Enbel El primer equipo De fregado Que utiliza siempre Agua limpia Para el aclarado De la fregona El equipo Enbel Incorpora Un elemento Mecánico Que dosifica El agua limpia Cada vez Que el usuario Lo necesita Su innovador Diseño Evita utilizar El agua residual Incrementando La calidad De la limpieza Aportando La cantidad Justa Reducimos El consumo De agua Y la necesidad De producto Químico Contribuyendo A la preservación Del medio ambiente Es ideal Para todo tipo De superficies E imprescindible Para aquellos Entornos Donde se exige Una correcta Desinfección De los suelos Buah Pedazo Pedazo Anuncio Tío Esto si que es calidad No no Si Ha sonado Un loquendo Nosotros No lo hemos Hecho nosotros Y música Porno No Tampoco La hemos Buscado Nosotros Esto Aparece En la página Oficial Del sistema Enbel Que si Que si Yo soy un genio Publicitario Y sinceramente Yo creo que El mejor modo De publicitar El sistema Enbel Sería Rodar Una película Porno En ese En salud Tiene Bastante agujeros El sistema Enbel La verdad Tu llegas No la película Es una película Publicitaria Vale Abre la puerta Ding dong ¿Quién es? Hola vengo a enseñarle El sistema Enbel Pase Entre hasta El fondo Empieza el porno Todo Con el cubo Siempre Dentro del plano Que a veces Parece que Que parece Siempre que se mueve El cubo Para que siempre Salga Pero No Si 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 Exactamente Y ahí Follando Y eso Se sube ahí A la página Porno Y eso No pasa nada Tengo el sistema Enbel Para recoger El ¿El qué? Eso Al final Y además Que una película Porno Hoy en día Roda Baratísimo Tío Claro Oye Oye Que coño Es el sistema Enbel Hemos puesto el anuncio Pero la gente No tiene ni puta Se ha quedado Catacro Bueno Flipando Flipando Viendo esto Mira Pues El sistema Enbel Básicamente Es un cubo Un poco gordo ¿Vale? Y tiene dos agujeros ¿Vale? Tiene dos agujeros Y un grifo Atención Bueno Mentira Tiene tres agujeros Tiene dos principales Y después unos chiquititos Para meter agua ¿Vale? ¿Cómo se usa esta mierda? Depósito ¿Cómo se usa esta mierda? Primero Se introduce la fregona En el agujero Para escurrir ¿Cuál es el primero? Que tiene La pieza esta de plástico De Emilio Uy De Emilio Jalón Digo De Manuel Jalón Digamos que ese agujero Tiene la zona esa Tú lo metes para adentro Limpie Digamos Escurre la fregona Y tiene ese mismo agujero Al ladito En la pared de ese agujero Tiene un botón ¿Qué pasa? Al presionar para adentro El botón sale ¿Para qué sirve ese botón? Tú al golpear con el palo De la fregona Inclinándolo Ese botón Que hay en el lado Del primer agujero Sale agua En el segundo agujero Agua limpia Agua limpia Entonces ¿Qué pasa? Una vez que tú has escurrido La fregona Sacas la fregona La metes en el segundo agujero Y digamos Que absorbe Ese agua limpia Y con ese agua Ya puedes fregar el suelo ¿Qué pasa? Cuando ya has terminado Y el agua está sucia La escurre En el agujero De agua sucia Vuelve a presionar El botón Para que salga agua limpia Y así cierra el ciclo ¿Dónde? Al ojo yo El agua limpia Pues en el agujero Del depósito ¿Dónde va el agua sucia? El agua sucia Va al fondo De digamos El cubo ¿Vale? ¿Me he explicado bien? Sí Sí, sí Yo he entendido Básicamente Siempre vas a fregar Con agua limpia Esa es la idea ¿Y la palanquita Esa lo si atrancara? Puede 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 que se atranque Yo creo que sí se atranca Yo creo que no Yo creo que tenía pinta De funcionar bastante bien Básicamente Para que la gente Lo vea mejor El típico cubo De toda la vida Al que le han puesto Encima Una especie de Dos embudos En uno escurre Y en el otro Moja Ya está El agua que escurre Que es la sucia Va a un depósito Y en el sitio De moja Echa el agua limpia Que va de otro depósito Perfecto Perfecto Y después Ellos prometen Que puedes Desalojar el agua De ellas fácilmente Pero en el anuncio Bueno En En Vayameradepoca.wordpress.com Voy a poner Un Un enlace Al vídeo Que acabáis de oír Que es La polla Porque al final Va a desalojar El agua del cubo Y se le derrama Porque eso es una mierda No tío Yo veo el cubo No normal Yo lo veo bien No Pero ¿Tú has visto El armatoste Que hay que quitar Del cubo? Yo lo veo bien Pues está toda la pieza Grande Esto ya estoy sacando Defectos ¿Vale? Está bastante bien Sí Pero ahora tiene La pieza grande Esta encima Donde están Todos los agujeros Básicamente Claro Es que Es un cubo Normal Con los dos agujeros Puestos encima Y para vaciar El agua sucia Tienes que quitar Los dos agujeros Que son una sola pieza Y también Tiene una ruedecita Que cuesta mucho Es muy importante Tiene un avance Porque eso Ayuda mucho En la comodidad De poder llevar el cubo Por donde tú quieras Mi cubo Es Sistema gaviota Y también tiene ruedas ¿Tiene ruedas el tuyo? Sí Pues yo no he visto En mi vida Un cubo Mentira Le ha puesto Monopatín debajo Eso no cuenta Carlos Venían de fábrica Joder Yo lo que sí he visto Es que yo tengo Y no he caído Esto no tiene nada que ver Se me está yendo a la olla Que es un soporte Para poner las Las bombonas Sí Porque yo uso bombonas De butanes Sí También lo he visto Y lo tengo Y también uso Que Sevilla Estaba más atrasado Que el resto de España Tío Tenéis que entenderlo Claro Y todavía usamos La bombona El fuego Que son Chocados Piedras Chocados Piedras Ese fuego También lo hacemos Sí, sí O chocamos dos cabezas Y es lo mismo Sí Sí Claro Eso siempre Bueno Lo que estábamos diciendo La pieza esa Tú al sacarla Me he dado cuenta yo De que La pared Digamos que el techo De esa pieza Se moja Con el agua Sucia Entonces tú Al sacarlo Me he dado cuenta Que gotea un huevo Tío No Yo Sí Tienes razón eso Pero Basta con ir Con un poco de cuidado Lo que pasa es que El tío que ha hecho el vídeo Ya por Como es el vídeo Que además está en cuatro tercios Ya por Como es el vídeo Se ve que es un gilipollas De cuidado Así que No me extraña Que sean defectos suyos De nada Con un poquito De cuidado De nada Belvis González Este no es Belvis Montesano Que supongo que será el padre Este es el hijo Belvis González Es más El vídeo El vídeo que os vamos a pasar Es de La cuenta de YouTube Belvis G ¿De qué será la G? De González Te lo digo yo Te gilipollas Oye También en otras familias Están haciendo otras cosas Llevan también La familia Belvis Lleva también Una empresa de De piscinas Sí De cloro ¿No? De sistemas de cloro Y cosas así Sí Vamos De piscinas ¿No? También de fondos De coño De piscinas general Sí La de esto de porcelana Las piscinas Bueno no porcelana Mierda que te enforra Yo de hecho he llegado a ver En algún sitio Esto de Belvis Tío De las piscinas estas Es un símbolo Que llama mucho la atención Porque parece que sean Naves espaciales Pones Belvis Así en mayúscula Todo guapo Y después tiene como Un aura rodeándolo Tío El símbolo Sí, sí Lo he visto Lo he visto El símbolo de la empresa Belvis Sí, sí Lo he visto Una cosa Un poquito Redundante Nada más Que es Pavimentos Con tecnología De pavimentos ¿Cómo llamaría La tecnología De pavimentos? Pues tecnología De pavimentos Es que los señores Belvis Son unos genios Son genios Es que los llevan Es que los llevan en la sangre Tío ¿Cómo puedo llamar yo A la tecnología Que estoy usando Para los Pavimentos ¿Tenología de pavimentos? Es que soy un genio Bueno, pero vamos Que la verdad Que me parece Un sistema Bastante competente El de los cubos Sí, sí Está bastante bien Bueno Y bueno Y ahora diréis Bueno Pues hostia Pues si es un cubo de fregona Que es la polla Que es mejor Que el que yo uso Normalmente Siempre con agua limpia La polla Ahora me estoy interesando ¿Cuánto Por cuánto Puedo encontrar Este producto? Eso ya es Esto es harina De otro costal Ponte de rodilla Que te la vamos a meter Exactamente Es muy caro ¿Vale? El El cubo Con sistema Envel De 7 litros Que está Bastante bien 7 litros 7 litros Estela, eh ¿Cuánto puede costar? López Dime tú ¿Cuánto puede costar? No miré el precio ¿Cuánto dirías Que puede costar Digamos Ese Todo esto Que te hemos contado De sistema Envel Yo que sé 30 euros 40 40 estaría de puta madre ¿Verdad? Yo no Yo pagaría 20 euros Ni más ni menos No, yo 20 me parece muy poco Porque hay cosas Que no vas a encontrar Por 20 Yo pondría 40 Lo siento Yo no me gastaría Más de ese dinero Y creo que la mayoría De gente 20 euros Que digo que Que la mayoría De gente 20 euros Por un cubo De frega Me parece caro Y para eso Vamos a ver El cubo de siempre ¿Qué decía López? Que digo que 50 euros Con muchos ¿No? A mí me parecería lógico Ya no cómodo Que le guste la gente O que venda más Sino Lo lógico sería 50 euros Vale Estamos diciendo precio Al azar Pero no cuesta Ni 50 Ni 20 Cuesta 109 euros 109 euros El de 7 litros Es una pasada A mí me parece caro Yo no soy rico A lo menos Si soy rico Sí Pero cómo no Si eres rico Creo que te da igual Lo de limpiar Pero no me hagan Mucho caso Sí, sí Después Hay otra versión De 16 litros Un cubo de 16 litros Que es enorme Bastante grande El doble casi Más del doble 150 euros Ese es el tamaño Digamos Maxi Yo de hecho Recuerdo que cuando hicimos Porque mucha gente No sabe Pero nosotros No empezamos Este podcast Con el primero Nosotros teníamos Una temporada 0 Que es la mencionante Que yo mencioné Y hablé de este tema Erróneamente Digamos Didi Sí En la temporada 0 Hicimos Creo que Un año de podcast Y fueron 14 o 15 episodios Nos subíamos a Mega Unlo No lo escuchaba Menos gente todavía De lo que escuchaban este Nadie Y Recuerdo que había Otro más grande todavía ¿No? Que el de 17 Sí, era uno más grande De 16 litros No sé si atreverme A decir 50 40-50 Era ya industrial Estaba 250 Que la foto La imagen era impresionante Era el cubo más grande Que la fregona No Más grande A lo mejor es Aero Pero era La mitad para arriba De la fregona Así era el cubo Dices tú Me cago en la leche Era monstruoso Eso no se lo va a Costaba 250 euros Normal que la hayan reducido De 50 litros A 16 No, no es que la hayan reducido Es que tenían los tres modelos Yo me acuerdo Tenían los tres modelos Yo lo que me gustaría decir De lo nuevo Del sistema este De Belvi Es que está muy bien Tío Pero Es lo que decíamos Antes Del Del modelo Gaviota Sí, sí Que Es perfecto Es que Vale Este es mejor Pero Es mucho Mucho más caro De producir Exactamente Es que Emilio Tiende a Tiende a buenas ideas Pero son más caras Bueno, ya no Emilio Esto es la familia ¿No? Es muy caro De producir Y Si un producto es muy caro Y Aunque lo vayas a usar Todos los días Pero Si un producto es muy caro Al final la gente No No lo quiere comprar Teniendo el antiguo Y además que ¿Por qué la fregona Es tan popular? Porque Manuel Alón Decidió No cobrar Super Royalties Todo el rato Claro O sea Cualquiera puede hacer Su propia fregona Mientras que el sistema Envel este Solo puede hacer La empresa Envel Claro También No es que sea una empresa Super puntera A nivel nacional Por lo que no Yo de hecho No lo he visto En la vida real No lo he visto nunca Exactamente Yo gracias a que he descubierto El sistema Envel Me he decidido a hablar Sobre la fregona Pero este descubrimiento Ha sido Super casual No he dicho No he dicho Que después de la Famosa escoba Uy Escoba no Fregona O la basuelo O como le llames Donde tú ibas Después de la fregona De algodón Ya se están haciendo Pues de otros materiales Que claro Absorben mejor el agua Como ¿Conocéis alguna empresa Que venda fregonas famosas? No Sí Yo he visto en televisión Anuncios de fregonas Vamos Yo lo que he visto últimamente Que creo que es una de las mayores Gilipolleces De la historia de la humanidad Sí, sí Es una fregona ¿Vale? Es una fregona Normal y corriente Como las que todos tenemos Pero circular ¿Vale? Y A la que Le han puesto En el palo Arriba del palo Donde está el manguito ese Con un abuelito Para colgar la fregona Le han puesto un joystick Con un botón Entonces tú pulsas el botón Y la fregona La parte de abajo De la fregona Gira 360 grados Súper rápido Vaya gilipollez Provocando que el líquido Que intentes secar Se parta A los pies Bien Se lo he hecho a los pies A los lados Porque lo vas súper rápido Tío Bueno Es una cosa acojonante No sé yo ¿En serio? Yo no la he cogido nunca Pero pinta mal No, yo nunca la he cogido Pero lo he visto Voy a confesar Que me gusta la teletienda Y la suelo ver De verdad de vergüenza Eres un enfermo La solía ver bastante Y era aquello de Las fregonas giratorias Te lo vendían Por 60 pavos Pero te regalaban 2 Y 3 o 4 De recambio Sí, sí Es muy mierda De hecho también recuerdo En la época Un Yo quería comprármelo No las fregonas giratorias Pero había Recuerdo que a veces Anuncian cosas útiles En la teletienda ¿Eh? Sí Recuerdo una cosa Que era para Perdón Para pelar las patatas Exactas Tío Ah, sí Era O sea, tú pelas la patata ¿No? Le quitas la piel Y ahora tú quieres cortarla Exactamente cuadradita Como las que te venden En el almacén ¿Sabes? Menuda gilipolle Finita cuadradita, ¿no? Bueno, pues era No, no, era como un trozo de plástico así burdo Rehondo En el que tú ponías la patata ya pelada Y ahora salía una especie de cuchilla cuadrada Que la cortaba perfectamente en ese tamaño Y también podía Tenía cuchillas de otro tamaño Por si querías trocear otras cosas En plan Solo tenías que quitarle la piel O lo que sea O si querías, por ejemplo Voy a cortar los pimientos en juliana ¿No? Que es así al pegadito Para los que no sepáis cocinar Pues coge Y pone el pimiento así abierto Zas Pega el corte Y ya está hecho Era útil aquello, ¿eh? Sí, bueno Como la pintura esa, ¿no? Tú tienes varias teorías sobre esto De teletiendas Que a veces venden cosas útiles Tú me mencionaste la de la pintura Recuérdalo, anda ¿Qué? El spray Sí, el spray de pintura Yo, a mí me parece inútil Pero tú di lo que quieras La verdad es que no me acuerdo muy bien de aquello Pero era básicamente Yo esos sprays los he tenido en mis manos Pero los industriales Porque mis padres tuvieron durante mucho tiempo Una empresa de banistería y carpintería Y de hecho recuerdo que las puertas Las puertas que te hacen en vuestros casas Si son de madera Si son de color madera Y son brillantitas Para lacarlas Se usan unas pistolas Que te tienes que poner una especie de máscara Y una pistola La recubre y ya está Barnizado Pues es básicamente Básicamente eso Pero aplicado a pintar la pared, tío En vez de cogerte una brocha O un rodillo de mierda Pues es Una pistola De agua Una pistola como los que usan los grafiteros, tío Ya, 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 me lo imagino Y ahí pinta la pared, tío De puta madre Me parece que es un invento interesante Yo creo que es un auténtico desastre Porque si yo quiero pasar de un color a otro Incluso si Lo de la valla me parecía ridículo Porque pintaban una valla Y como era spray La pintura Pasaba, digamos, la valla Y caía al césped Y decías tú, gilipollas Pero tampoco pasa nada Porque caía al césped Hombre, pero si tienes algo Que no importa Y no es de Se me va la boca No, yo lo que Pero, venga ¿Cuántas veces en tu vida Vas a pintar una superficie Con agujeros, tío? Nunca Normalmente he pintado una pared Y todo a la habitación La vas a pintar el mismo color, ¿no? No, es que quiero Esta pared verde Y esta pared rosa Voy a cambiar de color A la mitad del proceso No, tío Tú usas un solo color Yo tengo mi habitación Pintada de arco iris Tú eres especial Ese es el motivo De que todos estos molos Te estén persiguiendo Para matarte, ¿verdad? De hecho, me voy a unir a ellos Es que no, en serio, tío A mí me parece bien No es ningún invento Porque yo esas pistolas Las he visto de toda la vida De hecho, no son como Las que salían en la tele Sino eran de metal Así, más industria Profesional, guapo Bueno, pero esto no le interesa Ni a su puta madre, Carlos Pero si Ya es muy cortito el podcast Pero sigue hablando aquí un rato Sí, una polla ¿Cuánto llevamos ya? No llevamos ni una hora De podcast Llevamos 43 minutos No, pues esto se está De puta madre, ¿eh? Si habla por hablar tampoco Pero, bueno No sé Yo lo único que Espero que Si alguien va a escuchar esto Que lo dudo Que piensen realmente Cuántos de los inventos De los que nos Cuántas de las cosas Que estamos rodeadas Día a día Son inventos de puta madre Y son Bastante complejos Y El buen arte O la O la buena ingeniería Una vez que la has visto Te parece tan simple Que tienes la idea De que a ti también Se te podría haber ocurrido Si no es así Hombre Pues yo Fácilmente Se me podría haber ocurrido Ponerle un trapo A A un Un palo A un trapo Pero Ya Si te habría ocurrido La pieza esta De los Q Yo creo que no Ni uno ni el otro Siempre que te parece Súper fácil Cualquier cosa No lo es La simplicidad Es muy compleja Algo que sea tan sencillo De que nunca Más lo tenga que mejorar Es Jodidamente complicado Después de estas enseñanzas Casi éticas Dejamos el podcast Ya hemos Hemos acabado bien Que ya es tarde Manuel Alón Un trapo Si si Un trapo Del diseño español Y Que sigáis sintonizados En el podcast Que El siguiente episodio Promete Va a ser bueno No va a ser ni de cine Ni de fregona De verdad Va a ser bueno 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 Vaya a reír Y todo Si si Claro Claro Como el de Aunque en el nombre Pone vaya mierda No De verdad Siempre tenemos Bueno pues Lo digo ya Que estamos en Vaya mierda Vaya mierda De podcast Vaya mierda De wordpress Si es En cada episodio En cada episodio Uno tiene que fallar La dirección de wordpress Claro Que wordpress Es una mierda Wordpress.com Es una mierda Si queréis tener un servicio Bueno de wordpress Tenéis que coger El de pago Que wordpress Es una mierda Coño Que cojáis blogger Que es mejor Bueno pues Estamos en Vaya mierda De podcast Punto wordpress Punto com Estamos en Redes sociales Como facebook Twitter Twenty También estamos en Ebox También estamos en Nete Ni túnes Ah bueno Y en radio En radio podcast También estamos ya En radio podcast Estamos ya definitivamente De verdad Ya estamos de verdad En serio Yo no lo sabía Bueno pues Pondremos un enlace A radio podcast Castellano Ahí también En el blog No no lo pondremos Porque Yo no sé Cuando lo emiten Lo emiten Según el designio De los dioses Así que bueno Radio podcast Debo de avisar Que algo raro Pasará En En itunes Porque Ha habido un fallo En blip Donde alojamos Los audios Y esto no nos afecta Solo a nosotros Sino a la podcast Ferantera Que tenga su audio Alojado en Blip.tv Por tanto Puede que haya Algunos fallos Pero En breve Estarán solucionados De acuerdo Así que os podéis Suscribir tranquilamente Veréis un nombre extraño Que no es vaya mierda de podcast Pero Supongo yo que se arreglará Lo de Blip Lo arreglará Si si Blip lo arreglará Y bueno Con todo lo que le estamos pagando Y Si un cojón de pato Dime Dicad lo que falta Y El correo electrónico Si también Que es Mierda.podcast Arroba gmail.com Si si También En twitter Estamos igual Mierda.podcast Y haznos cositas Y en twitter Vamos a empezar ya Policosa Si claro Ya tenemos audiencia Y eso Venga Bueno Pues nos despedimos Yo he sido Juanjo Yo he sido Carlos Cuba Y yo López Que bueno Ahí está Acompañando Como un fiel Aliado Fiel Corcel Fiel Corcel Hasta dentro de 15 días Que me he hecho amigo de los Kosovaros ¿Eh? Te lo cuideis conmigo Bueno ya nos contarás un día esto La historia de los Kosovare Si si Ya os contaré Esto promete Si lo das Pero Gona triunfa Seguro que los Kosovare Lo peta Vale Hasta luego Hasta dentro de 15 días Eh Adiós 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 Gracias por ver el video.